¿Qué tal coleccionistas del mundo? Yo soy Raffo Magia y esto es Ninja House. Hoy por fin se reúne la pandilla completa. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Quédate! Este video es para ti. ¡Vamos con la intro! ¿Quién es Johnny? ¡Carola Blast! Adorada y odiada línea cartoon. Adorada porque nos traes absolutamente todos esos personajes que vimos en la pantalla chica en la serie del 87. Y odiada porque nos estás dejando en la miseria. Esta línea cartoon se está convirtiendo en una de las más épicas. Jamás hechas por una marca que no sea Playmates en la historia de Tortugas Ninja. En el video de Premonition of Premutation pudimos ver por primera vez a los personajes antes de ser mutados. A B-Buck y Rocksteady como humanos. Analizamos su historia muy a profundidad y además vimos el proceso como se convirtieron en mutantes. Si no viste ese video te lo dejo link aquí arriba. Y luego en el video de Loot Crate, el exclusivo también de Loot Crate, vino la figura de Skrack. Un personaje con mucha promesa para desarrollar en la historia pero que lamentablemente no se dio así. Y al final colegimos en que una desgracia ocurrió en su proceso de mutación. Y ese video pues te lo dejo también link aquí arriba. Ya teníamos a tres miembros de la pandilla original de B-Boy Rocksteady. Donde Rocksteady era el líder. ¿Se imaginan esa capacidad minúscula de cerebro para que Rocksteady sea el líder de la banda? Para tener esa pandilla completa. Hoy llega el dojo. Toll Tag y Short Gangster. Y como si eso fuera poco. Grant y Jersey Red. ¿Qué dicen? ¿Los abrimos? Estas figuras fueron dejadas ver en la San Diego Comic Con del 2022. Y luego en este año 2023, pues las entregaron a principios del mismo. Vienen en formatos 2-packs característicos de la línea Cartoon. Tenemos esta combinación de colores entre amarillo, verde. Que refleja esos colores propios de la parte Vagon, por así decirlo. En la parte frontal, ventana amplia, transparente. Que nos deja ver estas deliciosas figuras. Que estamos a punto de abrir. En el pack de Toll Tag y Short Gangster. Unas caricaturas específicamente hechas para este personaje. Sin perder detalle de lo que sería su aparición en la serie animada. En el medio, también el logo clásico de las Tortugas Ninjas. Mientras que en el otro 2-pack de Grant and Jersey Red. Por cierto, ya hablaremos un poco de Jersey Red. Porque está como medio colada en esta entrega. Pero no tanto así. Tenemos las caricaturas bien también hechas hacia la parte inferior de la caja. Basadas en la caricatura oficial Vintage. La ventana amplia, como siempre, permitiéndonos ver que hay detrás de la cajita. Diciéndonos, llévame, llévame contigo, llévame, llévame contigo. En los laterales tenemos figuras de los 4 personajes. Obviamente, con fondo llamativo en cuerpo completo. Con el logo de Nickelodeon y el logo clásico de las Tortugas Ninja. Y podemos verlos ahí, todos de pie. Y en la parte trasera, también como es costumbre. Fotos de tamaño completo de nuestros personajes. Con ya accesorios, en este caso ya mutados. Y en la caja también vemos, pues, la leyenda. Que es un copy-pega en todas las cajas de la línea Cartoon. Y pequeñas miniaturas de lo que se viene. El B-Buggy Rocksteady Superhéroe, que ya lo abrimos. Búscalo en la playlist línea Cartoon que tenemos en el canal. Tenemos a Rex One, que ya lo anunciaban aquí. Y que también pronto abriremos, por supuesto, en este canal. Y también tenemos aquí a los otros dos miembros de la pandilla. Que faltan en un Tupac y en el otro igual. Así que, procedamos a abrirlas. Sacarlo de su empaque hace que mi espíritu completista se llene de orgullo. Por haber conseguido estos miembros humanos de la pandilla. Recuerden sacarlo siempre con cuidado por un lado de la caja. Y recuerden que trae accesorios muy pequeños. Que si no lo sacas con cuidado, pueden dispararse para perderse. Muy bien, ahora sí, fuera de su empaque vamos a ver los tallajes. 18 centímetros y medio, Toltax. El pequeño gánster, Short Gánster, tiene apenas 13 centímetros de altura. Desde los pies hasta el moicano, nuestro amigo Grant, llega a los 19 centímetros de altura. O sea, que es el más alto hasta el momento. Y nuestra querida Jersey Reds llega a los 16.5 centímetros de altura. Poniendo un poco en contexto, les recuerdo que todos estos personajes, excepto Jersey Reds, aparecieron en el episodio número 1 de la serie animada. Es más, fueron los primeros personajes en aparecer mientras hacían vandalismo en la ciudad de Nueva York destrozando un auto. Y luego se les vio más a detalle cuando les toca atacar a Abril O'Neil. Porque estaba cubriendo noticias en contra de los propósitos de Destructor. Y ellos ya trabajaban para Destructor. A su vez servían a Rocoso, que era jefe de la banda. Y este a su vez hacía sus servicios prestos hacia el tecnódromo que lo tripulaba Crank y Shredder. Los miembros aparecen en dos episodios. Específicamente en el primero, como ya les mencioné. Y en el segundo, titulado La maldad de Destructor. Donde pasamos de verlos en personajes humanos, para verlos luego encerrados contra su voluntad. Conjeturamos que tuvieron un final desastroso, como nos lo dejó ver Scrag en su episodio. Cuando lo decidieron convertir con la pistola antimutágeno en el quinto episodio. Titulado Splinter y Destructor. Donde crea una pistola antimutágeno. Y para incentivar a que las tortugas lleguen al tecnódromo como trampa. Pues con esta pistola le disparan a Scrag convirtiéndolo del murciélago mutado, el que era, a otra vez humano. Y luego lo volvimos a ver pues mutado nuevamente. Y como no los volvimos a ver nunca más. Crank se deshizo de ellos por ser inútiles y no estar a sus servicios o no servirles. Porque eso intentó hacer con, recuerden con Baxter Stockman. Una vez que falló sus planes, pues casi lo mandan a la dimensión X a ser destruido. Luego estos personajes también tuvieron un cameo en la película Tortles Forever. Y aparecieron todos los miembros de la pandilla del primer episodio como cameo. Inclusive con la versión de Vivo Gear Rock Steady Humanos en la ciudad de Nueva York. Cuando las tortuguitas del 2003 viajan a la caricatura del 87. Y lo vimos de ahí merodeando. Mientras que Jersey Reds aparecen en episodios posteriores de la quinta temporada. Donde está haciendo trampa y se inmiscuye en los planes de esta pandilla. Que ya había la obesidad, la ceguera, etcétera, etcétera, etcétera. Así que se le vio por segunda y última vez a Jersey Reds en ese episodio. Muy bien, ahora que ya tenemos un poco de contexto. Vamos a empezar por el primer pack. Y es que empezaremos con este personaje llamado Tooltags. Lo tenemos aquí en su versión tal cual lo vimos en la pantalla chica. Y también podemos apreciar que tiene un parecido increíble a ese gángster de Warner Brothers de Bugs Bunny. Un pequeñín. Tiene un aire, me da un aire, será porque la gorrita lo tapa. Pero tiene toda esa apariencia clásica de panqueque neoyorquino. Con este gorrito que le tapa la nariz gigante con la que posee. Y esa expresión de personaje desinteresado con las orejas grandes. Un gorro que también no le deja ver muy bien los ojos. Pero que ahí está perfectamente esculpido. Para luego toparnos con este cuello negro de la chaqueta o chamarra. Que utiliza de tipo aviador prácticamente. Con unos galones a los costados pero que no representa ninguna autoridad. Sino más bien de color grisácea. Que deja al descubierto un poco el pecho y el cuello de este personaje. Vienen también con una correa negra. Con hebilla semi plateada. Como si fuera de metal. Para encontrarnos luego con un blue jean largo y pegado. A su contextura. Que desemboca en unas botas altas. Típicas de estos personajes en estas épocas en Nueva York. Unas botas negras bastante pesadas diría yo. Para su contextura. Está perfectamente esculpida con sus líneas. De verdad los detalles no los deja pasar. Necai te entrega un personaje como si lo hubiera extraído de la pantalla. Así que bien ahí tío Randy. Este personaje viene con las dos armas que se le vio en la primera aparición. En la serie animada. Este Bat de Baseball. Que lo vemos a la hora de atacar a las tortugas en la pelea. Por secuestrar o hacerle daño a Abril O'Neil. Y también este Garfio con el que lo vemos ahí. Haciendo disturbios. No hay más armas porque no se necesita. Viene con un par de puños cerrados por defecto. Un par de manos tipo Sea Grip. Con la abertura moderada. Para poder agarrar el accesorio de turno. El Bat de Baseball en este caso. Y viene una mano izquierda adicional. Con él también en formato Sea Grip. Pero con una abertura entre los cuatro dedos. Que puedes meter ahí el Garfio. Para que dé una apariencia de arma más letal. Bien pensado. Viene con su cabeza. Mutada. Como si tuviera la trompa de un elefante. No sé si lo hicieron para resaltar la nariz gigante que tiene. Y bien detallado. Igual que en la cabeza anterior. El pelo saliéndose. Y también tenemos pues las orejas mutadas. Todas con unos colmillos que aparecen por la boca. Y dándole una apariencia bastante bebé. Y acompaña y complementa muy bien esta cabeza mutada. Una mano también mutada. Más grande que las demás. Dejándonos ver que lo mutaron en el hombre elefante. Amigos. Muy bien. Es el turno del siguiente personaje. Short Gangster. O pequeño Gangster. Que lo tenemos perfectamente representado. Mira esa apariencia de pelado malhumorado. Allí con esa cara. También con esa expresión. Diseño fruncido. Y dejando aparecer un diente. Allí típico chaleco negro. Para debajo tener un DVD gris. Con trazos perfectos negros de la línea cartoon. Que complementan esta estética. Los brazos descubiertos porque son manga cero. Unos brazos regordetes. Y con brazaletes en las muñecas. Que le dan esa aparición pues de persona fuerte. Así como si fuera enano del señor de los anillos. Así no como si fuera un enano esos. Pero no. Aquí es un enano pandillero de Nueva York. También tiene un pantalón. Que podría ser un jean perfectamente más oscuro. Y desemboca en unas botas altas. Descubiertas por la vasta del pantalón. Y este trae además. Por defecto. Un par de manos tipo puño cerrado. Casi todos. Todos traen por defecto el puño cerrado. Adicionalmente tienen un par de manos tipo C-Grip. Ya sabes. Para coger cualquier accesorio de turno que haga falta. Hablando de accesorios. Viene por supuesto con un pequeño mazo. Que no es como el mazo de Scrack. Que es más largo. Este es más corto. De acuerdo a su tamaño. Y que lo utiliza para romper el auto. Haciendo desmanes. Desbandes. Donde se encuentra el estado de criminalidad. En las noches de Nueva York. Mientras que la cadena se le ve usando. A la hora que intentan atacar a Abril O'Neill. Cada quien utiliza un arma diferente. Este es de cadena metal. Y es más gruesita de todas las cadenas que nos ha traído Neka. Así que esta también le queda muy bien a este personaje. Bien traído Neka. Bien ahí. La hiciste tío Randy. Esta cadenita se aprecia. Y como no podría ser de otra forma. Este personaje también tiene un trágico final. Siendo mutado. En un perro triste. En un chubaca pequeño. Un poco mareado. Con esta apariencia de ojos caídos. Como derrotado en la vida. Como que pasó de ser alguien agresivo. Para convertirse en un perro domesticado. Pobrecito este amiguito. Con su nariz de perrito. Sus dos dientecitos saliendo. Una expresión de. Por favor devuélvame a mi hogar. ¿Quién te manda? Pues amigo. Pero la tenemos aquí. Y complementan muy bien. Esta cabeza de mutante achicopalado. Con estos brazos peludos. Que los puedes integrar perfectamente en el cuerpo. Quitándole las otras extremidades. Unas pequeñas patitas de perrito. Que no alcanzan a coger ningún accesorio. Nada. Simplemente tenemos el pelaje esculpido en los brazos. Pero que complementan muy bien. Este mutante. Para decirnos que fueron sometidos. Por el poder del bus. Del mutágeno. Ahora pasemos a Grand. El más alto de todos. Ya sea por el moicano. Que posee. Pero que además. Tiene una corpulencia propia. De un panqueque. Bastante bien nutrido. Y ejercitado. Para hacer daño. Así que lo tenemos idéntico a su personaje. A su par animado. En la serie. Cara también de muy pocos amigos. Pelado solo con su moicano amarillo. Tenemos esta mirada. Con los ojos ahí tapados. Cerrados. Una nariz aguileña. Un poquito. Y sus orejas. Que sostienen los lentes. Con una expresión de. Te voy a destruir. Como se te ocurra pasar por mi lado. Tenemos una especie de pechera. Tipo He-Man. Pero es más que todo metal. Parece metal. Cuero metal ahí. Para dar la apariencia de más rudo. Que protege con un escudo al medio. Un dije. Que une este chaleco. Por delante y por detrás. Al mismo tiempo. Tiene un brazalete en el brazo izquierdo. De color amarillo. Que también resalta la fuerza. La contextura bien lograda. De este magro. Tórax masculino. De los ochentas. Con líneas negras. Que marcan muy bien los coquitos. Con los antebrazos ahí. Bien fortificados. Bien fornidos. Y también unos brazaletes en las muñecas. Tipo metal también. ¿No? Para dar más miedo. Para hacer la apariencia un poco más agresiva. Tenemos también un cinturón. Con un para guardar. Ya tú sabes. Cositas que hagan falta. A la hora de delinquir en Nueva York. Pues ahí puedes tener tus detalles. También un pantalón negro de cuero. Hasta abajo. Y otra vez botas altas. Que es una constante en este. En estos personajes. Botitas altas. Con unas rodilleras parecidas al metal. Idéntico como lo vimos en su aparición. De la serie animada. Como no podría ser de otra forma. Viene con los puños cerrados. Por defecto. Y este personaje. Además. Trae. El único accesorio que le debemos usar. Es una especie de espada. Que no llega a ser katana. Porque es bastante puntiaguda. Y muy corta. Para llegar a ser una katana. Pero es una espada. Que lo vemos utilizar. Peleando con las tortuguitas. También allí. A la hora de la hora. Ya que. A la hora de destruir el carro. Él tenía un fierro. Por ahí. ¿No? De un tubo de escape. O algo con lo que también ayudaba a romper. Trae dos pares de mano intercambiables. Tipo Sea Grip. Una con la abertura normal. Para que pueda coger la espada. A dos manos. Si quieres. Porque el mango de la espada lo permite. Y la otra. Un Sea Grip. Un poco más amplio. Más ancho. No te sabría decir para qué. Pero mejor que sobren. A que fa fa falten. Y lo que me llama bastante la atención. Y se le agradece al tío Randy. Es pues este personaje ya mutado. Grant muta en este especie de lagartija o serpiente. Bastante intimidante. Igual mantiene el mohawk aquí de color amarillo. Viene con sus lentes. Viene con su lengua ahí. Viperina. Obviamente partida en la punta. Como si fuera un reptil. Una serpiente. Pero muy bien lograda esta escultura. De este personaje mutado. Que también se deja ver en ese mismo cameo. Cuando todos están en la celda. Allí lo vimos. Así que muy bien. Mantiene su brazalete. Mantiene la pechera. Con los símbolos adelante y atrás. Mantiene los brazaletes en la muñeca. Y es un verde bastante reptiliano. Me gusta mucho. Me gusta mucho este personaje. Y el pecho también tiene esa especie de cocos. De cocos ahí. Así que muy muy bien. Llegado a este punto. Nos hacemos la pregunta. ¿Valdría la pena tener de estos tres personajes doble figura? Para poder tenerlos en su versión mutada. Y su versión humana. Personalmente creo que esta vez no. Porque es tan efímera la aparición de los personajes mutados. Un segundo de cameo prácticamente. O dos. Si quieres verlo en las dos locaciones. De la prisión. Que no valdría la pena. Ya que no tuvieron actividad como mutantes. No sirvieron como tal. Por ahí Scrax sería el único. Pero aún así es muy forzada. La situación de tener doble personaje. Yo prefiero tenerlos en su versión humana. Ya que junto a la versión humana de Bebop y Rocksteady. Tenemos a la pandilla original completa. Tal cual aparecieron en las caricaturas. Ahora pasemos a este personajito. A Jersey Red. Tremenda. Jersey Red. Tremenda. Es una gran luchadora de las artes callejeras. Pelea con mejor que cualquiera de estos bueyes de aquí. Además tiene actitud de líder. De lideresa. O sea. Muy respetada. Tan es así. Que aparece como les dije. En dos capítulos. Muy bien. Tenemos a Jersey Red. Con su contextura bastante subida de peso. Dándole una apariencia además de robusta. Pues de que te puede hacer bastante daño. Clásica con su peinado disparatado rojo ochentero. Esos doble pendientes de metal en las orejas. La expresión con la que viene esculpida. Pues le rinde honor a su par animado. Con esos labios pintados de rojo. Las cejas bien delineadas. Pero fruncido el ceño. Unos ojos medios achinados. Dispuesta pues a romperte la madre. Tenemos pues un top de cuero. Que resalta pues estas púas de metal. Como clásico traje ochentero. Y deja pues poner el ombliguito a la vista. Tenemos también brazos descubiertos. Y al igual que sus otros compañeros. Brazaletes. Esta vez de cuero. Con hebillas de metal. Complementando muy bien este outfit. De pandillera ruda. Correa también con hebillas de metal. Que ajusta el jean. Que contornea la figura de nuestra jersey red. Con una pañoleta roja. Saliendo del bolsillo trasero. Y muy bien detallado. Este pantalón con esos pliegues. De acuerdo a la contextura. De verdad le da un toque bastante espectacular. Para terminar finalmente como todos los pandilleros. Con botas altas. Pero estas botas estilo cowboy más o menos. También rojas combinables con su cuello. Y con taco alto. Ya sabes. Siempre con estilo. Jersey red. Viene con algunas cositas que te van a interesar. Viene con un par de manos abiertas. De forma orgánica. Así como para cargarte en el aire. Y hacerte la cortadora de guille. También tiene una mano izquierda. Tipo C grip. Pero con la C bastante ancha. Bastante amplia. Para agarrar algún accesorio de turno. Viene una mano derecha. Tipo Gank Grip. Ya saben. Para coger el arma. Y tener listo el dedo. Para apretar el gatillo. Gatillo. Que sería puesto en esta arma. Láser. Traídas del tecnódromo. Que aparece en el segundo episodio. En el que ella aparece en la máquina del tiempo. Cuando viajan hacia el futuro. A enfrentar a las tortugas ninjas ancianas. Pues ya provistas de armas. Por parte de Crank y de Destructor. Le compete esta arma. Que no habíamos visto ya en esculpidos anteriores de Nekka. Sino es un arma espectacular. Bastante bien bonita y detallada. Propia de la línea cartoon. Con estos toques de rojo y gris ácido. Que hacen que sea metal con plástico. De verdad. Muy bonita arma. Que la vemos usando pues a Jersey Red. En este episodio. Y esta vez Nekka no nos ha traído. En ninguno de estos personajes. Accesorios complicados. O que le pertenecen a otra persona. Viene uno que más o menos se asemeja. Parece esto. Una lata de spray. Que es con la que viene Jersey Red. Que es una lata de spray. Que tú dices. Ah es para hacer graffiti. Pero no. Esta no es un spray para hacer graffiti. Este es un spray. Que crea Donatello. En el episodio. Tu lado. La pandilla. Se reúne. Donde Mike. Todos estos personajes. Se mueven. Y se mueven bien. Con sus más de 22 puntos de articulación. Que tienen en. Cabeza. Hombros. Codos. Muñeca. Todos tienen articulación. En cintura. Pero Grant. Y Jersey Red. Tienen la articulación. También en el plexo. En la parte superior. Todos tienen articulación. En piernas. Rodillas. Y pies. Sin duda alguna. Tener a la pandilla reunida. Me hace sentir. Que de nuevo. Hemos regresado. Al primer episodio. Ese. Que con mucha ilusión. Vimos cuando éramos niños. Y pudimos ver. La parte. Humana. De esta pandilla. Valgan verdades. Resaltan. De Bebop. Y Rocksteady. Que son parte de esta pandilla. Así que. Me gusta mucho. Que Neca haya pensado. En los humanos. Que salen en la serie. Pero. No me traigas más. Gente rara. Así que. No me traigas. Tío Randy. Por favor. No me traigas más. Cameos de gente. De un segundo. Dime si no es una completa locura. Tener a toda la pandilla. Reunida. Ahora sí. Como tiene que ser. En su versión. Humana. Además de. Jersey Red. Como infiltrada. Bueno. Ya sabes. Pero yo quiero saber tu opinión. Déjame en los comentarios. ¿Las tendrías? ¿Qué opinas de tenerlos a todos en forma humana? Yo leo todos tus comentarios. Y agradezco cada uno de ellos. Además. Eso nos ayuda a seguir haciendo videos como este. No te olvides de dejarnos un riquísimo like. Y de suscribirte al canal. Es gratis. Y además nos ayudas a llegar a nuestra meta más próxima. De los 50 mil suscriptores. Échanos una mano. Yo soy Rafa Magia. Ellos son la pandilla. Con coeficiente intelectual más bajo que conozco. Y esto fue Ninja House. Ahí los vidrios. Un saludo. Ni a todos. Gracias por ver el video.